Echale Guillermo Acale, acale Parecía que iba a caer pero no Un poquito atrás de las astas Echale mis amigos de a caballo Esta es la cuadrillona Es la arena ranchera No Acale muy atrás Pero viene contigo Ágale a cuaco, ágale a cuaco Una cruzadita y se para el toro Ágale, ágale Venga por ahí a la arena ranchera Venga Dierramiro Parece ser que anda bien apuntado Echándole una vuelta y aventándole ese lazo ¿Cómo que no? Echale Guillermo Guillermito quiere pasarle cortito, cortito ¿Cómo que no? Alguien de su velazo Que caiga cruzadito en las meras astas O hasta bojoteros bueno Parece ser que chavos están animando a jimetear ¡Túmbene ese torito! Ahí un cabellito retinto Álase, jálase Amarre dos que tres vueltas Asegure el cuaco Asegure el torito Y ámonos para adelante Dándole canta por ahí a sus amigos toladores Que tiren un monito pial Un monito pial en esta tarde de caripeo Domingo, domingo Cuatro de domingo Ágale Venga de don Pedro Venga de don Pedro Bríndenos un monito pial en esta tarde Cobíjelo, cobíjelo Ágale, ágale Parecía que iba a ser mi amigo ganadero Pero no, no, no Ahí pa' la otra, pa' la otra Dijo la que no quito bailar ¡Ay, don Pedro! Un galoncito pa' el otro lado Pero no canto sacarla Échale Ramiro, échale Ramiro ¡Ay! Y échense, corazón caliente Ágale, ágale Jalándose, chorito Por ahí, amigo Chaparro Y es que mi amigo ganadero Es que mi amigo ganadero Es que mi amigo ganadero Por ahí, poniéndole Cáles, 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 este enemigo Chaparro ¡Que vaya el caballo! ¡Que vaya el caballo! ¡Que vaya el caballo! Parece ser que oculta nuestra lazadita Este torito Es el favorito de aquí Es de aquí mero Rancho, ganadería Los dos socios El amigo Conejo El amigo Reginaldo Guillermo Reginaldo Son los socios Ahora sí Con carito Le puede jalar Le puede jalar Sin maldita al animal Échale por ahí Este animadito Este animadito Cornigacho Cornigorni Como que no ¡No! ¿Anima a dónde animo? ¡Sube, sube, sube! ¡Esa pastilla! Chiquitita Venga bien mi amigo Ramiro En ese potrán cobera Parece ser que va a ser bueno Cuídela, levántela ¡Ay, fiala! Toma tuna y se alcanzó a salir Piense, torito no quería Pero estaba seno Y de nuevo Los hijos del sol Pasó ya Se lavando su pelo Un poco más ¡Ay! Venga ahí don Pedro Mi amigo Guillermo también Una nada más Una nada más Parece ser que va a ser bueno Ramiro Cuídela, cuídela Levántate por ahí A ver si pega Acá le parece ser Que los cuartos delanteros Por ahí se atoró Un saludazo a mi amigo Donzu Que anda por aquí Un candito de cabezal por ahí El amigo Ramiro En ese potrán cobera Agarrando ese cabezal También el amigo Chaparro Agarrando terriatita por ahí Para poder aventarle un Un piel honor Hay que brindar de piales Que venga la lluvia de creales Mis amigos de a caballo Estos amigos de la rincha ranchera Ya que son la número tres de esta tarde Ya van seis por jugar ¡Ay! ¡Don Pedro! ¡Jálesse! ¡Don Pedro! ¡Qué pialororón nos brindó en esta tarde! ¡Jálesse! Y hay que tumbar el toro a lienzo ¿Cómo que no? Allí medio lienzo Hay que tumbar ese torito Las meras costillas Que tumben hasta el suelo ¡Jálesse!